Hola pre-universitarios, aquí estoy, maestra Lara, para leerles otro cuento. Y estoy muy emocionada porque este libro es muy bonito. Espero que se encuentren en las páginas de este libro. Ok, hay que empezar. El libro se llama Soñadores, por Yuji Morales. Voy a enseñar la portada, la contraportada. Es muy bonito el libro. Hay que empezar. Soñadores, por Yuji Morales. Soñé contigo y llegaste. Juntos, ahora éramos amor, love, amor. Una vida resplandeciente, tú y yo. Un día empacamos nuestra mochila y cruzamos un puente. Tan extenso como el universo, llevando con nosotros nuestros regalos. Adiós, corazón. Y cuando llegamos al otro lado, sedientos, sobrecogidos, sin poder volver atrás, nos convertimos en inmigrantes. Migrantes, tú y yo. La tierra y el cielo nos recibieron con palabras diferentes a las de nuestros ancestros. Say something. Speak English. What? Give thanks. Bookstore. Había tantas cosas que desconocíamos, sin poder entender y con miedo a hablar, cometimos muchos errores. Tú y yo, ahora caminantes. Miles y miles de pasos, dimos por esta tierra, hasta el día que encontramos... Un lugar que nunca antes habíamos visto. Increíble, misterioso, fantástico. Increíble, sorprendente. Inimaginable. Inimaginable. Donde no necesitábamos hablar, solo confiar. Y eso hicimos. Donde no necesitábamos hablar, solo confiar. Los libros se convirtieron en nuestro hogar. Los libros se convirtieron en nuestra vida. Y tú y yo aprendimos a leer. Y tú y yo aprendimos a leer. A hablar, a escribir y a hacer oír nuestras voces. A hablar, a escribir y a hacer oír nuestras voces. Pero por ahora... Somos historias. Somos dos lenguas. Somos lucha. Somos tenacidad. Somos esperanza. Somos soñadores. Soñadores del mundo. Somos love. Amor love. Somos tenacidad. 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 el fin muchas gracias por leer conmigo y hasta la próxima gracias por leer conmigo hasta la próxima bye